Bueno, estamos con Fernando Ascárate, el entrenador del Club Deportivo Moguer, un partido no muy vistoso, pero que por lo menos tuvo la zarza de los goles. Como bien dicho Miguel, un partido, yo creo, si malo ha sido para el entrenador, yo creo que para el aficionado, pues un partido que no se ha visto. Muy trabajado, muy trabajado, hemos hablado, te hablé la previa del repilado, de un equipo compacto, serio atrás, y me ha sorprendido para bien, con los tres futbolistas que tiene el repilado arriba, pocos equipos de la categoría lo tiene. Yo no conocía a Iván, ojalá hubiese tenido la baja de Iván, porque nos ha dado unos quebradores de cabeza. Y el 7 y el 8, no recuerdo los nombres, me ha gustado también, un equipo que me ha gustado en líneas generales. Yo creo que los empates, justo, han podido ganar ellas con la ocasión esa que han tenido ahí, hemos tenido la última de Fabián ahí, y al final yo creo que justo reparto de puntos. Un partido disputado, pero que poco fútbol hemos visto. Los dos equipos suman, ¿se continúa con los mismos objetivos? Sí, seguimos con los mismos objetivos, así que es verdad que en casa, al final tú quieres ganar, y te vas con la cosa de que te hace un gol en el 85 de falta, un gol que sí que es verdad que el portero puede hacer algo más, desde mi punto de vista, te hace con poco, te hace un gol, también es verdad que el gol nuestro viene de una ocasión a balón parado. Mismo objetivo, pero con dos puntos que pierdes en casa, hay que ser así, hay que ser claro, y yo creo que no estamos en la línea en la que estábamos hace tres semanas. Tenemos que ser autocríticos y tenemos que mejorar. Son las cosas que tiene el fútbol, os tirasteis como bien nos contaba, siete jornadas seguidas ganando, estas dos últimas, de seis, solamente uno conseguido, mejor dinámica para el repilado que de seis, consigue cuatro, pero esto es la liga. Pero por lo menos también lo que me decimos, no hemos perdido. A lo mejor otro día, el balón este del número siete, que no me acuerdo el nombre, si te entra o de ahí va, no sé quién lo ha tenido, te entra y te va todavía peor. Vamos a ser positivos, vamos a hacer puentes buenos este, ganando un calaño la semana que viene, ahora le doy descanso hasta el jueves a los chavales, que también tienen familia para que disfruten del puente, al final estamos en fútbol amateur, y recargar pilas mías y no hay otra que trabajar, e intentar hacer bueno el punto del calaña y sobreponernos, y cuando venga Isla Cristina dentro de dos semanas aquí igual, y esto es semana tras semana, y hacer puntos buenos, cuando pierdes te vas con la cabeza baja, cuando ganas te vas contento, y cuando empatas, pues mira, no has perdido por lo menos, hay que sacar las cosas positivas. Muy bien, pues muchísimas gracias, el siete es Areca Rido, compañero, para que se te vuelva. Pues un jugador, me ha gustado, lo digo aquí en los micrófonos, los tres chavales que tiene arriba, tiene dinamita en repilado, y estoy seguro que en su campo, así, con un equipo compacto, este equipo, creo, desde mi punto de vista, no va a descender y no va a pasar, no va a pasar puro. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. A ti, Miguel Ángel, como siempre, pero perdona, que la labor que hace que vienes de kilómetros, apoyar tanto hacer la previa, nos sentimos unos profesionales sin serlo, es una alegría, es una alegría tenerte aquí en nuestro estadio, y ahí serás bienvenido siempre. Gracias. 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 Gracias.